lee vaya, si veo que te ve, va, le est tangent O waah qucp que cojones tío ay, que bueno tío, pero que cojon vale va, a ver es un clip si,solde, confío vale va vale va ok 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 okja esta va a salir fatal. Bueno, a ver chicos, esta es la rueda más utilizada con la lista en el meta actual, ¿vale? Valor, reverberación, devolver, revestimiento de huesos, sobrecrecimiento, inspiración entre galletas, perspicacia cósmica y luego reducción de enfriamiento, armadura, vida, vamos con prender y flash y este va con Belkoth. Así que no sé cómo va a salir, sinceramente. ¿Tiene buen combo? Sí, que salga bien ya no sé yo. ¡Eh, sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con una lista de support, vamos a ir con el combo Belkoth support porque esto le ha salido de los juegos, cogerse a Belkoth le he dicho que se pille una DC normal, pero no ha querido. Así que si sale bien el gameplay, pues bueno, bien. Si sale mal, culpa suya, no hay más. Y mientras vamos a tocar la campana. Ya os dije que tenéis mis rosacias en la descripción y los pasos a seguir en la descripción también para recibir un regalo así de Face, ¿vale? De gratis. ¿Tienes todos los pasos? Bajamos por aquí, ¿eh? Ten cuidado. Sí, sí, sí. Que no me fío, no va a ser que nos estén esperando algo tú. O antes. Sí, sí, no me espero aquí incluso. No, me fío. Es que, wow, Urgot, encima un puto Urgot, tío. Buah, buah. Blitz y Urgot, como te pille Blitz, estás muerto, lo sabes, ¿no? Yo te aviso. Aviso a estas. Tienes que pillar. Sí, sí, sí. Dice, le tienes que pillar. La Q del Blitz, ¿es una supresión? Ya, es que está en la mente todo el rato. No, no, no. Es una pregunta, que si es una supresión. ¿Cómo que es supresión? Como la R de Malta. No, no. ¿Instantáneo? Es que el limpiar pone que no quita la supresión. Ah, claro, eso no. Claro, claro. Está bien, sí. Veo que te va. Va, le empujo porque sí. Oh, what? ¿Qué coño? ¿Qué cojones, tío? Ay, qué bueno, tío. Pero qué coño. Ay, me parto, tío. Dios, no me lo esperaba, tío. Digo, va, le he salvado una mierda. Ay, qué bueno, tío. Ay, me parto. Me ha agarrado aquí. Joder, si los he tirado los W doblantes. A ver, un momento, déjamelo gordo. A ver, tengo flash, ¿vale? Si dejas que pusión puede hacerlo de flash QW para atrás, pero claro, es un poco arriesgado. No me fío, ¿eh? Yo sí. A lo mejor me dan otro gancho de esos, pero... Tú, pero qué canteo, ¿eh? Buah, chaval. De puta madre. Es tu Neo, ¿ves? Voy a prender, por si acaso. Ahí está. Vámonos. Hostia. Te lo quito ahora, ¿eh? Aguanta todo lo que puedas. Puto Blitz. Quítate, coño. Quita, hostia. Vale, bien, perfecto, vale. Buena, buena, buena. Ahí, gatito. Pensativo. Vámonos. Tú, qué canteo, chaval. Qué canteo, tío. Te lo he dicho, ¿ves? Al final se le ha ido ahí un poco la pinza y... Hala, perfecto. Q, flash W para atrás. Ah, a casita. Vale, a ver. Un ping. Porque nos va a estar rankeando seguramente el otro, el Kane ahora. Vale, por el momento va bien la cosa, pero qué canteo, tío. Gracias por serme, Ángel, Cristóbal. Muchas gracias, chicos. Es que fue un momento épico, tío. No me lo esperaba. Digo, vale, Alejo. Y de repente... Tengo en Instagram un vídeo muy bueno de Blitz. Nos podemos meter incluso a full, yo creo, ¿eh? Pero bueno, vamos a jugar defensivo. Si veo que te pillan, le empujo a uno. ¿Tú crees que podemos...? Tenemos todos los minions a nuestro favor ahora, ¿eh? Vale, he esquivado eso. Sí, 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 ahora he esquivado el brazo. Tengo el combo, ¿eh? Porque Blitz tiene... Me da miedo. Tengo cuidado con Blitz. Nah, vamos a... Déjame los minions. Tengo tres cargas, ¿eh? Así que déjame... Los tres... ¡Déjame los tres, he dicho, coño! Los de delante, tío. Que da más vida. Y más ahorita y esas vainas. Gracias por el hosting de Hermond. Ven, no salió del todo, man. Vale, chicos, está el Drake Up, ¿eh? Udir. Si te vienen, no lo hacemos. Udir, 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 Udir. Vente, vente ya, vente ya, vente ya. Tengo ping. Belkoth, vente. Voy a coger esto, que quiero... Muy bien, vale. Me dan que a tú. Bueno, si me llevabas ahora. ¿Vas a 12 o hacemos un game? Eh, mira mi vida. No sé si va a ser muy worth con esta vida. Yo creo que no. Yo creo que mejor irnos. Oh, mira a mí. Nah. Está jugando muy pussy. Nah, me he pirado a base. Ahora es cuando aparece king y me mata. No me mola nada la skin de Belkoth, eh. De Belkoth, que diga. Joder. De... El Marzatu. Me parece feísima, tío. ¿Cuál es? Creo que es la de la... El Hex, ¿no? Fea de cojones, tío. Miro, mola. Más, esa creo que es la que se consigue con las gemas, ¿no? ¿Con 10 gemas? Buah, chaval. Esto es tú que me has gastado yo 10 gemas en esa mierda. No, pero gemas solo te puede tocar a mí. Ah, también. Ah, no. ¿Sí? ¿En serio? Me meto con la de la lista. Ah. Ya veo. Ten cuidado. Uy. Ahí te podía haber metido un brazo el cabrón. Y no lo ha hecho. Ahí ha tenido una oportunidad. Tú de ahí te trae un minion. Claro, pero es que... Obviamente contaba con que eran tontos. Hombre. Parece ese que no me puedo tirar, pero por el maldito urro. Me he hecho para atrás al más el cabrón. Vale, bueno. Déjame el gordo. Toma. Na, 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 na. Na, 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 na. Ahí, ahí. Arrájate la cabeza. Muchas gracias por la suscripción en Twitch. Elks1974. Pika, pika. Gracias por seguirme también. Te lo. Te lo. ¿Quién habla ahora? Míratela. Es decir. Ahora, has puesto todo el ping. Puedo poner aquí un ping, pero no, lo van a intentar romper. Yo creo que es mejor. Es más, voy a guardarla ahí. No me fíe. Ay, no me fíjate. Pam, 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 pam. Un saludo de Daniel. Un saludo de God King. Me alegra, me alegra mucho leer eso. Hostia, ese brazo, tú. Justo está leyendo el chat. He visto un brazo ahí. Te ha rozado, vamos. Uno de esos tentáculos. Lo he visto. Te ha rozado el orto. Cuidao. Ten cuidao. Ten cuidao. Yo tengo la ult. Ten cuidao. Ya, pero como te pillen, estás en la mierda. Por mucha ulti que tengas. Vale, buena. Vale, va, 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 va. Va, 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 sí, sí. Tengo la de traje. ¿Que han tirado TP detrás o qué? Joder, me has empezado a decir tú, vámonos, vámonos, vámonos. Me he cagado, eh. Sí, sí, es que ha tirado TP aquí. ¿Ah, en serio? Sí. Igual. Pues podríamos contra él, eh. No es por nada. Ya no sé si ha sido el Marza o la otra, pero... Uno de los dos. Ni puta idea, pero... Creo que se lo han cancelado. Se lo han cancelado, ¿qué? Porque ha llegado. Marza para Tele y Fiora también. A ver, entonces, ¿quién? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Yo sé lo que a mí. ¿Podrías hacerme ahí Kench? Pues sí, podría. A ver, hace mucho que no juego Kench support, tío. Quizá lo juegue en la siguiente partida, no sé. Eso es lo Jonathan. Eh, Kench. ¿Quién? Kench, Kench. El gordo que te come. Tan Kench. Vale, vamos bien por el momento. Ken va a bajarlo, me aseguro. Ahí ten cuidado. Cuidado que no está aquí el otro. Vale, ya te ha volteado. Ese es Blitz, eh. No sé dónde coño está. Ah, ahí te la he echado ya, eso. Ese tornadito loco. Ah, que ha muerto dos veces el U-Bot. Claro, le hemos matado dos ya. Hostia. Vale, han fallado todo por el momento. Yo me sigo moviendo en FIFA. Yo me estoy moviendo, tío, de derecha a izquierda, digo. Madre, tú estás pegando el brazo, digo. Me va a dar, me va a dar, me va a dar. Madre, tú. Yo estoy tontísimo, me estoy maxiando la Q. ¿En serio? Ahora no es mala idea tampoco, eh. Coño, si me dices que te está maximizando la E, pues entonces te digo. La W puedes estar todo rápido. Sí, sí, si no te digo que no, pero el pokeo de la Q, hostia, es mejor que el de la W. Cuidado. Mierda. Voy a intentar esquivar yo. Oh, es que es la hostia de mi puta ulti. Lo que aguanto, chaval. Nada, te voy a dar vida. Lo que aguanta el puto Alistar con la ulti iría. Justo cuando me han stunado, le tira la ulti. Me vas a ponerle... Nada, Tariq no, abajita. A veces, plan, veo a los Alistar que se quedan en un golpe y ultian ahí, en vez de cuando están a mitad de vida a Wafull. Y es como por... Ya, ya, sí. Yo es que me ultiado justo cuando me has stunado el otro. He dicho, mira, momento perfecto. Ping. Sí, pero pasa mucho eso. Se guardan la ulti hasta casi morirse. Y luego ya la usan. Para aprovechar la máxima, me imagino. ¿Nos vamos? El Drick, Drick, vente al Drick. Vente, vente ya, vente ya. Vamos a Full, eh. Me falta 700 de oro. Tengo un ping, cada más, así que... Ping. Au. No, no uses eso, que si no saben que estamos aquí. No, pero ese era para quitarlo. Vale, tengo el W, ¿vale? Eh, ¿no por qué hay? Quita, coño. Vale, ahora estamos jodidos, eh. Pues... Mierda. Te lo va a robar. No, se lo va a robar. No, ya eso no ha venido. Así que no, olvídate. Buah, tío. Vamos a pelearlo. En plan, le metí todo el combo al Kain. Ah, hijo de puta. Oh, al prender. Qué puto. Digo, si le doy con el básico, le estuneo y me piro. Puta ulti a Kain, tío. A ver, de momento está saliendo bien lo de Belkoth. Ves, aún así es lo que te he dicho. No tenías que haberle dado a la bolita esta de la visión. Porque al haberle dado ha sido una de... Vale, están en el río. No sé yo, eh, tío. No sé lo de Linares. Es mejor lo W, con esos farmeas que da gusto. No, no, si eso sí que es verdad. Si para farmear y demás. Pero bueno, tampoco están... A ver, si me dice que se está maximizando la E, pues me cao en su puta madre. Pero si es la Q, bueno, dentro que cabe. Déjame gordita. Me pido. Vale, igual, ahora sí te está subiendo, ¿no? Lo W. Sí, sí, ahora sí. Vale, ya está. Entonces... No, mentira, me estoy subiendo la E. Sí, mis cojones. Ese es, eh. Joder, al final se quedaron en el Drey, tío. Qué asco. Va, van a jugar bajo torre, que flipas tú. Va. Pues se la volvemos a hacer en una de estas, eh. Espera. Oh, hostia. Hostia, ¿cómo corre? ¡Ay, me encanta! ¡Ostuneo! ¡Dale! ¿Has cortado la ulti? Dime que no. No, no, yo no la he cortado. Ah. No, no, no. Me iba a tirar, pero no, no. No, no podemos cagarla. Ahora vamos bien. Vale, viene Yasuo. Yo tengo cuidado con el Yasuo. ¿Te llega la ulti ya? Va, vamos. ¿Ya? Ya está, no. No voy a tankar más, eh. Me piro. Vale, perfecto. Es que hace buen combo, Yasuo. A ver, King, quizá esté por aquí, eh. Dejate cuidadito. Mira, lo está por ahí. Yo diría de no, eh. ¡Quita, coño! Es el rojo encima, hijo de puta. ¿Cómo odio esa mierda? La ulti, tío. Siempre que le voy a dar con la campanita, me tira la ulti. Para que no le dé. ¿Chicos? Eh, pero ayudará. A ver, cocer, hijos de puta. ¿Qué es esa? El UDI, o sea. El UDI lo mejor es que encima le ha dado al bichito de Malza. A los bichitos estos de Malza. ¿Es esto como le ha dado a lo básico? Al bichito así una de café. No, tío. Es que vamos bien. No. No la cagáis. Reported. ¡Oh! A tomar por culo. Ay, Dios mío. El chico que está partida todavía se puede perder. No, no, hombre. Está clarísimo, tú. A ver, single va bien, pero... Y no, en bot vamos bien, pero... Ah, bueno. El UDI no me fío mucho. ¿Es nivel 7 aún? UDI, ¿cómo es que eres nivel 7, tío? Va a nivel... Tú. Tú, tú, se la hacemos, ¿eh? No saben que estoy aquí, ¿eh? Voy por detrás. Tengo ya... Va, va, voy, ¿eh? Hostia, está blitz. Bueno, yo sigo yendo. No, no, no. No se puede. Además, Kayn estaba por aquí, así que... Esta, ¿ves? Kayn está en bot, ¿vale, chicos? Cuidado porque como te pillen... Ahora van a ir a full, ¿eh? Blitz te va a tirar el W para correr. No, no, no. Me quedo el... Me quedo justo. Eso... Me quita el gancho así. Vamos para detrás. Vamos para detrás. Pam, 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 pam. Tú farmea UDIR. Tú intenta hacer objetivos UDIR y ya está. Más que gankear, tú farmea, tío. Por ejemplo, ahora el cangrejo y el aldo. Sí, el cangrejo da bastante experiencia yo, no, y esa. A su deal el cangrejo se lo puede hacer bastante bien. Con la tortuguita y esas mierdas. Vale, Blitz sigue ahí. Ahí tú pokea. Ahora es tema de pokea. Oh, viene lo que. Oh, viene lo que va a apuntar el guard. Cuidado, eh. Vale, buena. Va, se habrá ir a top, me imagino, porque se están puchando tanto. Vale, el Drake sale ya, eh, chicos. ¿Puedo ir? Intenta venir. Bueno, están en bot. Yo diría de para detrás. De irnos hacia detrás. No, me fío un puto pelo. Vamos al Drake. Ah, está hacia... No jodas tú, se lo está haciendo. Oh, hijo de puta. Ah, qué mal. Me ha salido fatal el combo. Eh, mira el Drake. Ah, pues ya está. Estoy muerto. Joder. Joder. Cuánto puto. Joder. Puto CC que tiene, tío. Hijo de puta, no me dejo tirar la W. No llegó al rango. No me dejo que al final se lo han quedado, tío. No me lo creo, tío. Vale, va. Al menos algo solo. No sé dónde coño está Woody. No, no, tú. Ten cuidado, eh. Ten cuidado que es el rojo. No, no, no me sale el combo. Lo hice mal. No, nada. El puto CC de los huevos, tío. Maldito CC. Cuando trago la pota creo que corro de repente un huevo y no. Es que si tuviera la última me metía, pero es que si me ulti... Y es que Marza no sé si tiene el otro. Déjame, gordo. Tengo un huevo. Y vamos. Uh, está medio ahí, eh. Sí. Tengo flash aún, eh. A ver si está bien. Ah, vayamos a cagarla. Eh, mid. No hay nadie en mid, eh, chicos. Hostia. Hasta luego. Joder, Udyr. Y ahora me matan a mí. ¿Cómo me maten? Quita, coño. Dios con la gloria, tú. Aguanta, aguanta. Me estoy yendo. Guau, pedazo de combo loco. Toma. Ping. ¡Vámonos, tío! Qué jugadote. Bueno. Con dos cojones. Gol. ¿Tiene la ulti? Vale, buena. Voy a tirarle la W hacia detrás y justo le tiro la ulti. Ya so. Tengo que utilizar... Ahí está. De moler. Vale, buenísimo. Cuidado que no tengo ya nada, eh. Vámonos. Retirada. No hay fruta. Van todos a mid, eh. Ya so. Van todos, pero todos a por ti. Los cuatro además. Es muy horrible, tío. Era muy tentador darle. Oye, Belco. Eh... Déjame esto que subo a nivel 11. Va a ser jugada de Yasuo. Venga, va. Estamos... Te estoy grabando, eh. Hasaki. Se te está grabando, eh. Tú contra el mundo. Oh, buena. Ay, que se joda Udyr. No ha hecho nada. El Udyr, tío. Está aquí en esta. Buah, el King también ha aparecido. Venga, chaval. Venga, vamos, Hasaki. Ah, toma el por culo. Vale, alguien ha gasto flash. No, 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 no. ¿Dónde va el? Hostia. Yo estoy yendo. Aguanta todo lo que puedas. Aguanta, aguanta, aguanta. Se la hacemos, eh. Creo. Pero métete. Deja que te golpe. Joder, mierda. Es que, ¿cómo ocurre, chaval? Que sí. Bueno. No puedo hacer más, tío. Vale, buena. Dentro que cabe. Podría haber salido mucho peor. Muy buena. Vamos, Udyr. Confiamos en ti. Vamos, Udyr. Udyr. Vámonos, puto amo. Puto amo. Dí que sí, joder. Me enseñan a jugar con Udyr, coño. Este es Vayne Udyr, eh. Yo lo veo. Te queremos, Udyr. Puedes decir algo por el micro, eh. Oye, son unos genios, eh. Solo dos han hecho resistencia mágica. No hay que hablar, Ruben. ¿Los de Boling? Tú, 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 tú. ¿Qué hago? ¿Qué? El Urgot. El de Bot es un genio. Son unos genios. Madre, tú. Son velcos, tío. No te tendrá miedo, tío. ¿Y Drake, no? Eh, va. Me estás haciendo bodyblock, Udyr. Me estás gordo. Creo que debo admitir que tu risa me gusta. Es contagiosa. Pues no sé, tío. Venga, voy para allá. No hay puto comien. Mira, viene el... Oh, hostia, mira, Udyr. Uy, Udyr, que diga, joder. Tengo una ulti que hace mil de daños. Solo la ulti. Una pasiva que hace 300. Nada, tenemos visión. Hostias, no, uff. Vámonos, vámonos, vámonos. Quita, coño. A por culo. Oh, no, tío, no. No. Era mejor que te lo comieras, tú. Pues la verdad es que sí. No es por joder, eh, pero. Además tenía todas las cargas del Mejai. Madre, tú. Me podéis meter más mierdas, por favor. Gracias. Joder. Me han hecho antes lo mismo, eh. Te lo juro. Con el exterior. ¡JUAH! El puto silencio. Quería meter a Kayn, tío. En la torre. Puto silencio. Le estaba dando W y nada, tío. Fuck. Qué mierda, tío. La skin esta me mola. La del... Tío, el Udyr está que no está. Lo siento mucho, Udyr, pero en serio, eh. Tío. Sí, está que no está. Madre, tú. Yo se leo, Corrupted. ¿Udyr el Drake? Yo se leo, Dylan. ¿Los picos? Él es muy tanque. No, no, sí, sí. Desde luego. Aguanto que flipas, tú. Y tú, ya, eso, eh. No podemos perder esta mierda de partida, ¿eh? Qué conste. Usted te lo que ha ganado esta mierda, pero vamos. Tengo que perderla. Vale, Shing está solo. No, pero Shing es de Shing. Sí, sí, lo sé, lo sé. Con el puto BN o huevos. Pone a correr, sí, sí. Sí, acabando las pelotas. Yo estoy yendo, eh. She'll come play some more with me. Realiza el gordito, Urgot. Quiero jugar contigo, ¿no? ¿Me dejáis el logo? Mira, esto está aquí. Ah, le he quitado la mierda de esa. Sí, 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 ya está. Sí, era para joderle el... Vale, perfecto. Game over. El balón estaría guay, eh. Pero... ¿Qué? ¿Pégate a la pared? No, cabrón. No me hagas eso. No me lo muevas, puto. He stuneado. Dale, dale. Tengo la ulti, así que... Qué putada. Creí que le mataba. Nada, dale a torre. Que tengo que demoler, tú. Y Shing ha salido a la pinta. ¿Sí? Qué putada. Quita, coño. Tú no. Hijo de puta, me pilló. Vale, vale, ya está. Vamos, se lo hemos hecho a tú. Ahora sí, ten cuidado, eh. Vale, se lo hemos hecho, se lo hemos hecho. Ahí está. Un saludo, T-Rex. Ya sabéis que podéis suscribir mi canal de Twitch de manera gratuita, ¿vale? En la descripción tenéis todos los pasos a seguir. Y así recibo un regalito de gratis. Uy, el Urgot, tú. Buena. Es que la puta ulti de... Uy, la de malta también. Toca las pelotas, eh. Vale, ¿le has dado al final? Cuño, creí que el tornado no le había dado, eh. No, no, le di yo. Ah, le ha dado tú. Ah, vale, ya decía yo, digo tú. Que he visto el tornado, no le ha dado y de repente hace la ulti. Digo, what? Lo bueno es que quiera que no, Yasuo utiliza los bichos del cabrón este. Con la E. Uuuu. Yo estoy yendo, eh. Vale, joder. Y el Shinged. Madre, tú. Vamos, Shinged. Tú contra todos. Ahí. Toma, pingüilo. Mira tú, que fedeado que voy esta vez, eh. 15-4, hostia puta. Yo vi en uno 5-18, así que va bien la cosa. No lo veías, eh. Voy a sacar al Tarik y la abejita. Vale, bueno. Vale, buenísimo. Yo diría varón, eh. Varón, varón. Varón, 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 varón. Varón, varón. Varón, no, vente, vente. Mira el Pelkos, vente. Ven. Pelkos, coño. Puto. Mira lo que me acabo de comprar enterito. Me acabo de comprar el Rabatón, el Mejai. Nada, reporte, tío. Que lo sepas. No puedo saltar, no. Joder. Qué mierda. A ver si llega lo que dobla, al menos. Hostia, al Shingeto. A pelear, esto yo creo que lo pierdo. Eh, Odir, ten cuidado que... Si la... Se va a hacer el campo un poquito más Fiora y la ha matado. Vale, buena. Ten cuidado porque van a ir a partir ahora. Vale. Vale, están aquí, eh. Nah, nah, no han tenido cojones. Jodio la pasiva de Malza, tío. Eh, eh, ¿qué hace este? Hijo de puta. No le he podido tirar a prender, que puto. Pues al final no lo han hecho. Me estoy agereído así. No, pero es que ya Son y el otro se hagan dragón. Que como este se lo hagan, ya perdemos el bujillo. Ah, Shingen. Ah, a la mierda, balón, tú. Será cabrón, eh. ¿Cómo? Y el otro también, como iba el dragón. Ya, ya. Vamos, ya. Hasaki. Estás en directo. Esa le voy a llamar. Puto, tío. Qué asco. Ah, te la hizo, loco. ¿Qué hacías tú solo, tío? No sé. Yo no entiendo qué hacen estas dos humildes personas. Yo pingué esto. Que, no sé. Pásale, tío, tío. Yo qué sé, no te queden, tío. Yo qué sé. Trecaín. Ve aquí, Gabo. Ve aquí. Hijo de acaí. Va, 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 va. Vas a tirar redención, a ver si está bien. Míralo. Estoy viendo que pierden la parte solamente por eso. ¿Te imaginas tú? ¿Te imaginas que lo mato ahora? Buah, sería la puta polla, eh. Tú no te haces el puto. No, y te hagas el single que te lo robo. Oh, madre, tú. Hostia, eh. Madre, mío. Vale, ya casi tengo El tormento de Leandro Que se joda el Kane tú, al final no has hecho el Drake Si, 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 no se lo has hecho No, si, si, pero Encima me la ha robado El puto Singleto, le queda un básico, pum Que puto Tengo una misión de hacerme el dragón Este, el anciano Vale Pues la tienes toda la toma yo Ah, pues Nos hacemos los dos a la vez tú Mira, de puta madre La has visto, ¿no? Mi ulti se supone que emite 1400, solo la ulti Sin contar la pasiva ni nada O sea Uy, que No, 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 no te pegues a mi No sé que la hierba es el cabrón Poder con pegarlos A mi Sadilla de personas Va, se quita aquí Si venís Si venís Y me lo lanza Ay, no De redención la tengo en breves Redención, redención, redención Esa es redención No, no, yo no Ha sido Singleto Yo no porque yo me enfrenté contra los tres Para mantenerlos a raya Vale, worth Vámonos Hice bien Hice bien Vale He sido yo, ¿ves? Si ha sido él Que si yo estaba contra los tres Ahí manteniéndolos a raya Si, yo de repente he visto que algo Venía hacia mí Y ha sido la fiora Y ahí la cagao Marzajar Porque me ha tirado a mi ulti Así que ya sabéis chicos Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme en la caja de comentarios Que campiones que siga trayendo Y recordad que en la descripción Tenía los pasos a seguir ¿Vale? Para recibir un regalo Así vais de face Así que nada Tío Hijos de puta He hecho ya el despido, tío Tendría que cerrar el gameplay aquí Si son los hijos de puta Tú el cane ¿Ves a poner lo que? Ya Yo no voy a hacer el despido dos veces, eh A mí no me jodáis Putos Ya Son unos pendejos ¿Me voy a pillar? No Y ahora mueren tú Ah, pues no Vale, bien Nada Vamos, Blizz Mata al Yasuo Por puto Vamos, Blizz Confiamos en ti Y se lo tira Y se lo tira Así una de toma Es que son gilipollas también Los estos A tomar por culo Estoy yendo, estoy yendo Ya, lo he visto Se me ha puesto nervioso Es que está en directo Queremos terminar la puta partida Ya Vamos a hacer un salín Ni mi coño No, si ya no tengo Ya no tengo las bolitas No, no cura ya No, ya no Es que son unas risas Ya, pero que ya hice el despido Hijos de puta A mí no me jodáis Bueno, vámonos Vámonos, vámonos No, no, no No, tranqui, tranqui Me he puesto delante For you Ping Estoy yendo, estoy yendo Te voy a intentar ayudar Pues un poco más y me escapo Tío, en serio Es que sois gilipollas ¿Queréis tener mi de la puta partida? Por favor Joder Cago en la puta Entre el Kain y el Blitzkamp Y el Urgo Que me están fobuseando ¿Y el Udyr qué? ¿Nivel 14 aún? Vale, que yo soy el support Pero Udyr, cabrón Esto se pierde, eh Al final Joder, mira los Minions, tú ¡Minions, venga! Por favor ¿Qué dice el despido? Minions Nah, han que ir a OTP Me quedo en su puta madre Vale, Fioran, OTP Como operamos en esta puta partida Me voy a caer en la puta Es que yo hice el despido Lo voy a hacer dos veces, tío Me vais a obligar a hacerlo dos veces, tío Joder A ver, vamos a jugar en equipo Vamos al Nashor Es que es eso No sé por qué coño No han acabado, tío Sí, sí, podría no haber acabado Para mí es tipo perdido Podría ahora estar grabando otro gameplay Piénsatelo Piénsalo Uy, me queda nada para el nivel 16 Yo voy a guardear Porque va a estar toda esta zona Oye, Udyr A ver, chicos Déjame esto, déjame esto Que es mi nivel 16 Vale Tú, tú Está el jungla en bot Vamos a full Hija de puta Hija de puta Está por culo Tú para allá Yo voy a apoyar al Shingetu Así no se escapa nadie Yo tengo el combo aún Aún no lo tengo Ahora sí Ahí está Ahí está Vale, está por culo Vale, tengo el Solari también No, Kane 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 Ven con papi Ven con papi Ven con papi Ven con papi Ahí está Abejita Abejita Vale, bien Coño, bien Por fin Ahora sí Si os ha gustado Si os ha gustado Si no os ha gustado Denle like En la descripción Tenéis los pasos A seguir Para recibir un regalo Y ahora sí Se ha terminado la partida Coño Putos